¡Suscríbete al canal! Lo importante es que el tema que abordamos esta tarde es fundamental, últimamente siempre se habla de la importancia, que no se puede dividir la mente y el cuerpo, que es todo holístico, es todo uno, ¿no? La importancia de la mente. ¿Se imaginan ustedes preparando, no sé, esa declaración de amor, preparando esa entrevista de trabajo, preparando una acción importante de su vida? Ya no les cuento una final olímpica de 100 metros lisos, o una maratón, o una final de fútbol, de la Copa del Mundo. Y en ese momento la mente le juega una mala pasada, el poder de la mente. De eso hablamos hoy, en este Tiempo de Radio. Gracias, bienvenidos, esto es Oafi Sport. Doctor Vergés, Josep Vergés, muy buenas tardes. Presidente de Oafi, CEO de Oafi, Presidente y CEO de Aescosar. Le veo nervioso, doctor Vergés. No, hombre. No por el Congreso, ¿no? Sí, 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 sí. No, que no nos juegue la mente una mala pasada. No, 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 no. Va a quedar todo muy bien. Recordamos del 2 al 6 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde. Esa semana no habrán programas. A ver, por una razón lógica. Si acabamos a las 8. 25 mesas. Tenemos 25 mesas. Si acabamos a las 8 en un lugar que hoy no va a ser laxa porque lo vamos a hacer online, pero un lugar precioso. Por el tema COVID, sí. Un lugar precioso, ¿no? Claro. No podemos a las 8 y un minuto estar aquí. Nos encantaría, pero el don de la dualidad todavía... No tenemos. No nos han clonado, no nos han clonado. Todavía no nos han clonado, doctor Vergés. Bueno, que en el Congreso del año pasado había dos que se parecían mucho a usted y a mí. Sí. Que era cuando se dijo, Oafi va a inaugurar un espacio de radio. Oafi Radio. Sí. Miren, ahí tienen el... Están viendo los que nos siguen. Por cierto, saludo a todas las personas que nos sintonizan a través del canal de Oafi, de YouTube. También por Facebook Live. Por cierto, el Congreso se va a retransmitir íntegramente, gratuitamente, de lunes a viernes, del 2 al 6 de noviembre, de 6 a 8 de la tarde. Suscríbanse. Dígalo a sus amigos, de cualquier lugar del mundo. Suscríbanse. La familia de Oafi tiene que ir creciendo. Ese era el cartel que anunciaba este Congreso, que es el cuarto, la cuarta edición. Correcto. Correcto. Va a haber el día anterior la parte del Congreso, de lo que decimos el precongreso, que va dedicado a médicos, investigadores y tal, que siempre lo hacemos antes, autoridades sanitarias, etc. Y después hay el Congreso, propiamente, que son unas 22 mesas, ¿no? Y allí, pues, bueno, es una pasada, porque vamos a tener unos grandes ponentes, ¿no? Es una pasada porque van a pasar mucha gente, ¿no? Mucha gente. Se va... Bueno, podemos adelantar alguna cosa, ¿no? O que adelantamos algo o... ¿Qué te parece? Yo lo que usted quiera, usted manda. Bueno, vamos a empezar a decir, pues, que como del deporte va a haber una supermesa del deporte, por descontado, va a haber grandes invitados. Bueno, no vamos a decirlo, porque, ¿eh? Como dicen los artistas... Oye, ahí se se gafa, ¿no? No, que la gente que nos sigue, que nos sigue mucha gente, que, por cierto, tenemos casi 13... Vamos camino de los 13.000. 13.000 suscriptores. Vamos camino de los 13.000 suscriptores. Cuidado, ¿eh? Poca broma. Y, bueno, por favor, que la gente se suscriba, que es gratuito, que necesitamos que la gente, pues, esté... Que conozca bien todo el tema del deporte, cómo hacer deporte bien, cómo evitar problemas articulares, problemas musculares, en lo que es lo AFI Sport y en lo AFI, pues, normal que hacemos ya, pues, de artrosis, igual, ¿no? Permítame, doctor, porque son las 8 y casi 4 minutos y tenemos hoy volante. Ha parado, evidentemente, su coche porque respetamos tal. Pero hoy el doctor Villalón no puede, nuestro codirector médico y científico del programa, es que acaba de salir del entrenamiento del Club Atlético de Madrid, pero, evidentemente, no quiere faltar a la cita, aunque sea saludarnos 5 minutos y a nosotros nos hace eternamente felices, aunque sea decirle... Doctor Don José María Villalón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Todo bien. En este caso y por la temática del programa, pues, nos vendía bien la ayuda del psicólogo del deporte, porque en estos momentos de haber sufrido una derrota como la que tuvimos, pues, siempre hay que poner una tirita en el alma, ¿no? Porque siempre ese daño moral hay que plantearlo y superarlo. O sea, ya que hay que pensar que son los obstáculos y pensar en la siguiente meta, que es lo importante, y tener una motivación para cada partido, partido a partido, y para que el deportista, pues, tenga ese control emocional, ayudado, en este caso, como veremos durante el programa, por ese gran especialista que forma parte del equipo multidisciplinar, que es el psicólogo del deporte. Seguro que sí. Pero, doctor Villalón, dígame una cosa, cuando se pierde un partido como el de ayer, y el Atlético de Madrid perdió, y el Barcelona ha perdido, y el Madrid ha perdido... Y con el Bayern, el Barcelona, 8-2, ¿no? Por el doble de goles, exacto. O sea, que, vamos, hasta el Bayern le han metido bastante. O sea, forma parte del deporte. El deporte ganas, pierdes, es la esencia. Pero cuando se pierde 4-0 como ayer, la recuperación psicológica empieza ya en ese mismo momento, cuando el árbitro pide el final del partido, ya en el mismo vestuario, es cuando ya el profe Ortega, el propio Cholo Simeone, ahí, ya es cuando, venga, chavales, venga, venga, el partido a partido, vamos a olvidar esto lo antes posible, y vamos a centrarnos ya en el siguiente partido. Exacto. Ese es el momento de levantar el ánimo, en ese momento en caliente, y decir que, bueno, pues eso ha ocurrido, que se ha hecho lo que se ha podido, evidentemente. Hay que aprender a ganar, perder y empatar. Y en realidad es ese buen psicólogo del deporte, muchas veces el buen profesional sabe como el entrenador, sabe como motivar a sus pupilos, a sus jugadores, y sabe que de una derrota se pueden sacar también frutos positivos. Y en ese momento en caliente viene muy bien para hablarles. Además, cuando hablamos de un equipo, 11 jugadores más luego los cambios, siempre se dice, ¿no? Ganamos todos, perdemos todos. Ahí las culpas o los aciertos, los aplausos y los silbidos, si me permite, se reparten. ¿Al repartirse es menos doloroso? Sí, quizá el trabajo en equipo nos ayuda a compartir, nos ayuda a esa generosidad, solidaridad del grupo, y yo creo que esto es muy positivo. Es de las cosas que más me puede gustar de un deporte colectivo, de un deporte de equipo. Ahí se hace grupo, doctor Berger. Es que yo creo que es peor, fíjense. Puedes perder como el Barça por 8-2, 4-0, es igual. Pero yo creo que es más doloroso que un jugador pierdas por 1-0, y sea un cante del portero, o que no hayas empatado porque el delantero, vamos, solo delante de portería. Porque entonces, digamos que el error se individualiza más, ¿no? Incluso los medios de comunicación, pulanito de tal, falló el gol. Sí, cuando es más claro, pues no están, sí. Pero bueno, aquí también hay un tema, yo creo, muy importante, porque en el deporte, por ejemplo, José María, claro, en el de fútbol, que son de jugadores, pues está claro, ¿no? Pero imagínate, claro, el tema de, por ejemplo, un tenista como Rafa Nadal, por ejemplo, ¿no? Que es que el tenis es un deporte en solitario, ¿no? Sí, sí, sí. Si nos hacen dobles, ¿no? Claro. No, no, ganas o pierdes tú. Pero aquí también, o sea, aquí eres tú, o sea, que también los jugadores de fútbol, ¿no? O sea, aquí tu experiencia se trata diferente, por ejemplo, un jugador de tenista, por ejemplo, ¿eh? O un jugador, o un ciclista, ¿eh? También de ciclista también hay equipo, ¿no? Pero bueno, de estos deportes más individualizados, ¿qué opinas tú, José María, de esto? Yo creo que sí. El deportista individual, el tenista, la jugadora de badminton, el, digamos, el atleta que compite contra un crono y una cintramétrica, él en realidad necesita tener un apoyo de este gran especialista científico. Para que, bajo ese prisma de la ciencia, pues le conozca, que sepa sus procesos cognitivos, emocionales, conductuales, y que le ayude, que le ayude a competir, que le motive, que le haga tener una mejor concentración, una mejor actitud ante todo, ante el resultado que se dé, y, en definitiva, hacerle más fuertes emocionalmente para poder estar en ese alto rendimiento que le exige el mundo de la competición. Sí, sí, sí. Yo siempre me acuerdo que, me lo has explicado muchas veces tú, y nuestro amigo y el gran tramatólogo, profesor Pedro Guillén, que siempre nos decía, no voy a decir nombres de jugadores, ¿no? Pero determinados jugadores decían, hombre, este es un gran jugador, pero si hubiera tenido la mentalidad luchadora que tiene otro gran jugador, que no vamos a decir nombres, pues sería ya el tope, ¿no? O sea que muchas veces te encuentras, a nivel profesional, José María, jugadores muy buenos, que simplemente, pues a veces les ha faltado un poquito este, el poder de la mente, ¿no? De the mind power, ¿no? Que dicen los americanos, ¿no? Este plus, ¿no? ¿Es verdad o no esto, José María? De Chancas falló un pronóstico, Carlos. Sí. De Chancas falló un pronóstico. La frase de... Yo creo que es el ganador. Sí, sí. José María. No se ha habido algún botoncito que se ha abierto, que no tenía que abrirse, pero... ¿Nos oyes, doctor? José María. Ese espíritu ganador marca mucho. Es decir, uno puede darle a la pelota igual que el otro, o puede tener una calidad física, unas actitudes iguales o mejores, pero luego a la hora de la verdad, ese espíritu de lucha, yo lo he visto con atletas de alto nivel, que dicen, venga, pero si es que este otro es mejor, pero al final esta es más guerrero, está más comprometido, tiene un espíritu de sacrificio mayor y gana. Sí, sí, sí. O sea que eso nos lo encontramos. José María, vamos a hacer una cosita. Vamos a colgar esa línea, vamos a entrar en Skype a dos buenos amigos tuyos, te volvemos a llamar para que los puedas saludar y ya te dejamos con tranquilidad para que... Porque imagino que después de lo de Múnich, el viaje de vuelta, el entreno de hoy, el aspecto psicológico, pues también tu cuerpo te va a pedir un poquito de descanso. Así que si me lo permites, te llamamos inmediatamente para que luego puedas saludar a estos dos grandes psicólogos del deporte que nos esperan inmediatamente. ¿Te parece? Bueno, supongo que le parece, ya habrá colgado. Yo de Rafa Nadal, doctor Vergés, yo creo que en muchos puntos los ha ganado con la mente. Lógicamente tiene una técnica espectacular, es un tenista impresionante. Pero hay un documental de un partido final de Wimbledon. Federer-Nadal. Nadal gana los dos primeros sets, 7-6, 7-6. Tie breaks. Vamos al cuarto set, gana Federer 7-6. Cuarto set, perdón, tercer set. Cuarto set, gana Federer 7-6. Es decir, cuatro breaks de 7-6. Dos, dos. Dos, llegamos al último set. Un set en el que no hay te libre, que hay que ganar de diferencia de dos. Está ganando Rafa. Y hay un momento en el que Rafa Nadal dice, yo este partido no lo voy a perder. Si acaso, lo ganará Federer. Pero yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano y yo no lo voy a perder. Este es el plus. Es decir, es lo que decíamos, el deporte. Unos ganan y otros pierden. Pero la actitud es decir, oiga, si me gana, chapó, pero yo no voy a perder. No, no, no. Yo, en mi experiencia de los grandes deportistas así profesionales, ¿no? Brutales. Y incluso amateurs, ¿no? La diferencia está, el poder de la mente es tremendo. Y esto, Rafa Nadal es una persona que tiene, mentalmente, es una persona muy potente. Y después tiene un gran médico, el doctor Cotorro, que es un gran médico de medicina del deporte, ¿no? O sea, que también es importante. Y supongo que tiene algún psicólogo, en fin, su familia también, ¿eh? Tiene su tío, en fin, tiene todo un equipo al lado, ¿no? Que lo miman. Doctor Vergés, saludamos al doctor Alejo Garciana Veira. Doctor Garciana Veira, buenas tardes. Muy buenas tardes, noches. Doctor, buenas tardes, noches. Efectivamente. Ahí le veo, simpático, rabiante, feliz. Así nos gusta. Coordinador de la sección de psicología del deporte del Colegio Vidal de la Psicología de Madrid, entre otras cosas. Porque lleva usted más de 20 años de experiencia profesional en deportes como el fútbol. Ha estado en el Atlético de Madrid, ¿eh? Ha estado en el Almería. El año pasado estuvo en el Almería, que a punto estuvieron de subir. Lo que pasa es que cuando vino la pandemia, imagino que se fue usted, ¿no? Porque ya... Justo antes de la pandemia me desvinculé, efectivamente. No, no, yo he visto Garciana Veira, Almería, de noviembre a abril. Digo, poco tiempo, poco tiempo. Y me coincide con la pandemia. Bienvenido, bienvenido. Actualmente es coordinador de psicología también del deporte en Gaming Residence. También saludamos al doctor José Carlos Jaénes. Ahí está en Sevilla el doctor Jaénes, experto en psicología del deporte y de la actividad física. José Carlos, buenas tardes. No te oímos, José Carlos. No sé si has de darle al micrófono para que... Ahora. Digo, buenas tardes, de lluvia sevillana, que ya tocaba. Ya tocó, hombre, menos mal, porque ayer creo que todavía estabais a 30 grados a eso de las 3 de la tarde y no se va a aguantar ya casi en el mes de noviembre. Y ahí está... Pero hace unas mañanas fantásticas para correr. Y ahí está el doctor Villalón, don José María. Ahí tiene usted a sus dos buenos amigos. El doctor Villalón, el doctor Jaénes, el doctor García Naveira. Doctor Villalón. Sí, muy buenas noches. Tardes, noches, como bien dice. Quería dar la bienvenida al programa. Yo creo que es un tema muy bonito, muy interesante, de una ciencia como es la psicología, que tiene que aportar, y más en esta rama que es la psicología del deporte. Os felicito por haber logrado unir a estos dos grandes profesionales. Y yo creo que ellos durante el programa de hoy nos van a aportar y abrir los ojos a muchos aspectos de la contribución que tiene la psicología en el alto rendimiento. Algo ha contribuido el doctor Villalón. José María, como sé que ahora tienes mucha prisa, no te lo voy a comentar, pero me queda pendiente que hablemos de futre. Me queda pendiente que hablemos de futre. Y nos queda pendiente darte las gracias por un mensaje que tendremos en el Congreso. Que te esperamos en el Congreso, aunque sea vía Skype. Pero hasta aquí puedo leer, como se decía en el 1, 2, 3. Lo hablamos el jueves, que todavía estamos a tiempo, porque el Congreso será la otra semana. Yo no sé, José Carlos Alejo, si le queréis saludar, ¿le queréis decir algo a doctor Villalón? Sí, hombre. A ver, Chema y yo nos conocemos desde los tiempos del atletismo. Yo conocí a Chema en Jerez en 1989-90, en unas jornadas de medicina y maratón. Y usted ha sido un flechazo profesional, personal y nos tenemos un tremendo cariño y un tremendo respeto. Y le agradezco todo lo mucho que hace por la psicología del deporte. Pues claro que sí, José Carlos. Es un placer haber tenido tanta relación contigo durante estos años. Y sobre todo haber colaborado y haber participado en ponencias científicas y seguirte. Porque te seguimos, que tú sigues ahí al pie del cañón, como deportista y como catedrático de tecnología del deporte. Alejo, ¿quieres saludar a José María? Sí, doctor. Bueno, en primer lugar, gracias por contar conmigo como siempre. En mi caso yo lo he tenido de jefe, aparte de un vínculo de amistad, pero para mí ha sido un referente. Y a veces cuando hablamos de que haya equipos de alto rendimiento, también lo tiene que haber dentro de los equipos interdisciplinares de trabajo. Y creo que él es un buen líder de estos equipos interdisciplinares que él siempre va promoviendo y va apoyando. Y tiene una visión no solo profesional en su ámbito, sino que tiene una visión transversal y sabe que sobre todo para alto rendimiento. Y también otros ámbitos como puede ser el de formación y educación, como puede ser el fútbol base. Pero que siempre ha contado con el rol del psicólogo y bueno, es de agradecer. Yo confirmo esto que dices del doctor Villalón, que aparte de ser un gran amigo mío personal, que le estoy siempre muy agradecido, que hace años, muchos años también que lo conozco, y el doctor Villalón, yo creo que ha sido uno de los pioneros en España, en todo lo que es un equipo integral, de verdad, como comentabais muy bien, en el tema de, en el caso de cuando he estado, y es director del Atlético de Madrid, pero, o sea, de tener no solamente el fisio, no solamente el médico en el deporte, no solamente el traumatólogo, pero es que el psicólogo, el podólogo, o sea, es una cosa, pero no de ahora, de hace años. Yo me acuerdo cuando me lo explicaba, o sea, realmente, y oye, de ahí están los éxitos de los clubs. Seguro. O sea, es decir, que esto es como, nadie cuestiona un Fórmula 1, tener un buen mecánico, ¿no? Luego que cambie la rueda, ¿no? No. O sea, porque como tenga uno que cambia mal la rueda, se queden allí, ¿no? Pues esto muchas veces pasa, ¿no? Pero sobre todo en equipos profesionales, que es muy importante el servicio médico. Ya lo creo. Este servicio médico, dijéramos, multidisciplinar, que hay el psicólogo, la psicóloga, el fisio, la fisia, el rehabilitador, ¿me entiendes? El traumatólogo del deporte especializado en este tema, en fin. Son los que cuidan el patrimonio del club, que son los jugadores, que valen un dinero importante. Nosotros antes lo hemos comentado, me acuerdo que habías hecho una anécdota, y me voy del tema, ¿no? Sí, sí. Y lógicamente todos decían, yo si salgo, ficharé a este, ficharé al otro, no sé, bajaré las cuotas de los socios, montaremos yo, bueno, te lo sé. Y cuando le preguntabas, bueno, y la dirección médica, ¿quién pondrá? ¿Dónde se quedaban? Había un silencio diciendo, qué pregunta me estás haciendo el tío. Es que es fundamental, tener un servicio médico, como el doctor Villaloy, con todo el equipo allí, ¿no? Me refiero de especialistas, es que es, vamos, es, ¿no? Don José María, que no le queremos molestar más. Un abrazo, gracias, cuídese mucho. Un abrazo muy grande, y os estoy atento al programa, y os quede con mucho cariño. Gracias. Gracias, José María, un gran abrazo. A mí me encantó cuando supe que Alejo García Naveira y José Carlos Jaénes iban a estar con nosotros, y me puse a ver cosas de José Carlos, que no es la primera vez que está con nosotros. Sí, buena suerte que ha venido varias veces. Lo que pasa es que yo no lo sabía, y hablando con él me dijo, he corrido 26 maratones. Ahí lo vemos. Digo, así se nota que estás como un silbío, estás fenomenal, delgadito, y tal. Dice, oye, cuidado, que he hecho maratón a dos horas 33 minutos, ¿eh? Qué poca broma. Se dice pronto, ¿eh? O sea, que estos son muchos kilómetros de entrenamiento, ¿no? No, no, y muy rápido, y muy rápido, y media maratón en 1.11, y sigues ahí, doctor, sigues ahí, ¿no? Ahí andamos. Este año he echado las cuentas y he dado cinco vueltas a la Tierra. ¿Este año? Bueno, en este año no solo, sino desde que empecé con 14 años, he hecho una media de poco, de 11, 10, 11 kilómetros al día, ¿no? Y me salen cinco vueltas a la Tierra. Y las he disfrutado cada vuelta, las he disfrutado. Claro que sí. ¿Hay alguien de ustedes dos que tiene unos auriculares puestos? Creo que eres tú, José. Sí, mejor, sí. Ahora sí era mejor. Señor, ¿se nos ha ido el zumbido? ¿Sí? Entonces eran los auriculares de José Carlos. ¿Pero nos sigues oyendo ahí bien? Bueno, sí, subo el toro, pero sí. Ahora el problema es que el sonido... Exacto. No se ha ido, se ha ido. El sonido... No se ha ido, se ha ido. Bueno, ahora el problema es que no lo oímos tan bien. Me dicen que desenchufe los auriculares. ¿El jack? No, no, pero del equipo... Sí, sí, sí. O acércate un poco entonces al micrófono del ordenador. Fíjate qué modernos somos. Exacto. ¿Cómo vamos? La radio en el siglo XXI. Qué maravilla. Bueno, una hora once en la media maratón. Y además me encantó la tesina que hizo para su doctorado en psicología. Por eso son doctores, porque tienen su doctorado en psicología. Emoción y conducta deportiva. Dos puntos. Ansiedad precompetitiva en corredores de maratón. Claro. Fíjate, es que esto has vivido, claro, personalmente, ¿no? Esto es una vivencia tuya, me imagino, ¿no? En parte, ¿no? Sí. Claro, de lo que ves y lo que has... No, esto es fundamental, ¿no? Claro, o no. Sí. Y, bueno, todo empezó de una manera muy curiosa. Es que yo hacía atletismo desde que tenía 15 años escasos, hacía 800, 1500, cross, y yo me ponía nerviosísimo. Yo era un claro ejemplo de atleta nervioso que muchas veces fracasaba porque no tenía un control adecuado de las emociones. Veía también como mis compañeros estaban en el mismo trance. Y yo a los 14 años, por necesidades familiares, trabajaba de botones en un gabinete de psicología. Y uno de los psicólogos un día le dije, tengo que hacer 6 series de 600 a 1,30 con un minuto de recuperación y llevo dos días sin dormir. Y uno de los psicólogos dijo, bueno, te voy a echar una mano, ¿no? Y entonces, bueno, me hizo una intervención, hice los 6 series, sufrí como sufren los atletas, pero no me puse nervioso. Y entonces yo ahí descubrí que el tema de la psicología, para que cuando yo estudié psicología, pues era importante. Y entonces, bueno, luego empecé a correr carreras de larga distancia y me di cuenta que yo lo que quería saber realmente era qué sentían, no solo yo, sino todos los miles de corredores que salen a competir 42 kilómetros, que no es poca cosa. Y a eso he dedicado muchos años de mi vida, además de ahora que trabajo sobre confinamiento, cómo han vivido los deportistas de alto rendimiento españoles de confinamiento, en fin, una serie de cosas que, bueno, que hay espacio para más en el programa. Claro, pero no es lo mismo, doctor, hablar del corredor que va a hacer los 200 metros, para no decir los 100 metros lisos, o los 400, que es algo de un sprint rápido, es decir, que además puedes tener el mismo miedo escénico, ¿no? Porque yo también pienso, todos estos señores, yo no sé si en algún momento piensan que están siendo vistos por millones de personas a través de la televisión, jugadores deportistas de este nivel, de unos Juegos Olímpicos, de unos campeonatos del mundo y tal. Yo no sé si se plantea, o el psicólogo le dice, oye, tú olvídate, piensa en que no hay nadie, que estás tú solo, que estás entrenando. Pero la maratón es el momento en el que estás tú solo contra ti mismo, ¿no? Es la soledad del maratoniano, como muchas veces se ha dicho José Carlos. Es muy duro eso. Sí, pero yo tengo una buena noticia sobre el maratoniano, en referencia, por ejemplo, con el corredor de 200. Yo he trabajado mucho tiempo en natación con Rafa Muñoz, por ejemplo, nuestro gran nadador mariposista. Y aquí hay dos cosas, y yo quisiera aclarar bien esto. En maratón tenemos dos horas y pico, si no somos quichores, tenemos dos horas largas, largas, para modular nuestra conducta competitiva. Es decir, que si yo estoy muy nervioso antes de la competición y tengo mucha ansiedad cognitiva o mucha ansiedad somática, pero luego tengo tres horas para modular mi conducta. Tengo tiempo de hacer correcciones, tengo tiempo también de que me asalten pensamientos que tengo que manejar. Pero el corredor de 200 tiene menos margen. Si comete un error, un maratoniano comete un error en los cinco primeros kilómetros y le quedan 37 y pico para corregir. Pero un corredor de 200, de 100 metros, si comete un error probablemente no tenga tiempo de corrección. Así que esto es una buena noticia con respecto a lo que es, por ejemplo, el fútbol. En el fútbol, la ansiedad precompetitiva nunca correlaciona con el resultado del jugador. El jugador a los 5 o 10 minutos, cuando ha entrado en el campo, ya está jugando. Son momentos puntuales donde la ansiedad sí tiene un peso determinado. Quiero resaltar solo una frase. Yo, en la clasificación olímpica para los Juegos de Londres, estuve con Rafa Muñoz en la competición y 10 minutos antes, que estábamos entrando en la cámara de llamada y luego saliera a la pileta, que ahí ya no puedes pasar, yo le dije, Rafa, ¿en qué piensas ahora mismo que vas a salir a nadar 50 metros mariposas? Y me dijo, cuanto antes salga del agua, mejor. Claro, claro, claro. Yo le dije, guau, qué respuesta más maravillosa. O sea, es un tío que está pendiente de la tarea, que es lo que tenemos que hacer. Pero los psicólogos tenemos que enseñar a nuestros deportistas que en vez de estar centrados en las emociones, que se centren en la tarea. Las tareas no dan en emociones, las tareas son cosas que hay que hacer. Entonces, eso te quita tener malos pensamientos, etc. Y es el trabajo psicológico, eso es algo que hay que entrenar, que hay que preparar, que no es cuestión de una charla, sino de ponerlo en la pista, entrenarlo un día y otro día y otro día, hasta que entras a ser parte de la conducta automática del deportista. Pues no quiero echar agua al vino, pero cuando decía José Carlos Jaénes, tengo buenas noticias, tengo tres horas para modular mis emociones, mi cuerpo, si tengo un fallo puedo recuperar, me viene a la cabeza los 50 kilómetros de marcha. Ahí puedes tener un fallo, ahí te pueden descalificar a 200 metros de la línea de meta, como le ha pasado a algún atleta español, que ahora no recuerdo el nombre, en competidores. Eso sí que debe ser tremendo, estar casi 50 kilómetros... Sí, es brutal, pero aquí hay una conexión psicológica. La fatiga, uno de los problemas que provoca en el deportista es la falta de atención y concentración. Entonces, claro, el andar en marcha no es un movimiento natural, es algo que es aprendido, que es artificial. En el momento que tú dejas de prestar atención a esa tarea, ¿por qué? Pues porque estás pensando en que estás terminando, porque estás muy fatigado, porque estás muy cansado, esos pies ya no funcionan igual, se cometen errores y hay poco margen en marcha. Yo creo que es muy brutal lo que a veces pasa, que en el 49, 8, 150 te ponen en la calle. Es duro asimilar eso, es muy duro. Eso es tremendo, eso es tremendo. Hablabas, José Carlos, de la pandemia, de eso también cuando hablamos con Alejo, decía, bueno, pregúntame, hablemos de cómo afecta al deporte, no solo el deporte profesional, sino al deporte amateur, al deporte a las familias, el jugar sin público, por ejemplo. Ahora yo decía, si son conscientes de que hay millones de personas viéndolos, ahora están jugando, bueno, siguen habiendo, gracias a la televisión, millones de personas viéndolos, pero ellos no ven a tantas personas. ¿Eso de qué manera afecta a un jugador que está acostumbrado a que la gente le aplauda, le silbe, según esté en casa, esté fuera, grite, cante, y de golpe y porrazo, lo único que se oye es a sus compañeros que están en el banquillo? ¿Para José Carlos o para Alejo? Pues para Alejo, que llevas mucho rato calladito, Alejo. No, está escuchando a José Carlos porque, bueno, también nos conocemos hace bastantes años, yo creo que él reúne un perfil muy interesante del psicólogo del deporte que es profesional, o sea, de práctica profesional, es investigador, está en ámbito académico y además es deportista. Entonces, ese perfil no lo reúne todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando lo escuchaba hablar de torno al atletismo, que yo estuve cinco años en la Federación Española también, pues estaba diciendo grandes verdades, ¿no? Y no solo estudiadas, sino vividas en carne y hueso, por decirlo de una forma. Sí, retomando lo que decías, indudablemente el factor campo ha cambiado, ¿no? Para algunos habrá sido para mejor, otros para peor. Yo creo que ahí hay que atender, por un lado, las diferencias individuales de cada jugador y también, digamos, un recorrido histórico de cada equipo cuando jugaba de local, ¿no? Normalmente, estadísticamente, se sabe que los seis primeros equipos de la clasificación, el factor campo de local suele ser bastante determinante para sus objetivos a lo largo de la temporada. Se vio que en el tramo final de la temporada pasada, las estadísticas se vio en Alemania, se vio en otros países y también en España, las estadísticas fueron cambiando, porque, vamos, cuando hablamos de COVID o jugar sin público, hay muchos factores asociados, ¿no? Desde miedo al contagio, no solo por uno, sino también de sus familiares o gente cercana. Pero si nos centramos en lo puramente deportivo, pues no está esa hinchada, ese público apretando, animando, campos como pueden ser los Asuna y otros equipos que son medianos o chicos, que el público esté animando y apretando de las gradas, muchas veces es un plus. Aunque también sabemos que equipos grandes o equipos en situaciones más delicadas, las deportivas, cuando de local no te salen las cosas, jugar de local puede terminar siendo un problema también, ¿no? Entonces, yo creo que hay que atender cada caso particular, pero el factor cambio, campo, perdón, ha cambiado y lo que era antes no necesariamente tiene que ser ahora, pero sí también hay un proceso de adaptación del deportista que se irá habituando a jugar sin público. Pero también es importante las estrategias, la preparación ante esa situación, porque ahí estamos hablando de un factor psicofisiológico que le puede estar afectando al deportista y al equipo, y eso se puede preparar y se puede entrenar. Estamos hablando de profesionales, doctor, pero también el amateur, incluso el cadete, el juvenil, debe de vigilar, debe ya de empezar a entrenar su aspecto psicológico para cuando pueda llegar, si es que llega a ser profesional. Los primeros que tenemos que entrenarnos ahora, el factor grada, somos los padres. También, también, también. Debemos asistir a los entrenamientos en muchos casos, ni tampoco en los partidos. Para unos casos será positivo y para otros casos, pues quizás no tan positivo, ¿no? O por lo menos desde la expectativa de los padres, ¿no? Vamos a ver, esperemos que esto no tenga un largo recorrido, ¿no? Pero indudablemente, ese factor, esa situación en fútbol base, yo entiendo que es menos determinante y a considerar. Aunque no quita que puede ser una situación, digamos, algo extraña, que también a los chavales, a los jóvenes, hay que, digamos, educarles, hay que formarles ante este escenario nuevo, ¿no? En general. Y ya no solo eso, sino al estar compitiendo, jugando con mascarillas. Porque ellos tienen que jugar con las mascarillas. Y desde un punto de vista de rendimiento físico ya es complicado, pero ahí también interviene una cuestión psicológica, ¿no? También de afrontar esa situación que no es muy grata e incomoda. Y yo no sé, perdón, si es saludable jugar con mascarilla o no, doctor Verdez. Bueno, esto el otro día lo estuvimos hablando, ¿te acuerdas? Bueno, a ver, ¿cómo está el tema del COVID ahora? A lo mejor es más saludable llevar la mascarilla que pegarte un sprint, ¿no? Yo lo que quería decir era que, a lo que estabas comentando, que estoy totalmente de acuerdo más con los superespertos que tenemos aquí, yo nada más escucho y aprendo, ¿no? Pero fíjate que yo, en mi caso, por ejemplo, como médico, he visto muchas veces que el deporte ha ayudado mucho a determinados comportamientos de los niños o de los adolescentes. O sea, niños conflictivos desde el punto de vista, dijéramos, de... Drogas. Sí, drogas. Bueno, esto por descontar drogas, pero incluso de comportamiento, ¿no? Como el deporte les ha mejorado muchísimo su, dijéramos, su posible, o su patología psicológica, ¿no? Estos niños, dijéramos, hipermovidos que hoy en día se, en fin, se diagnostican muy bien, ¿no? O sea, cómo el interaccionar con los demás, cómo el deporte les puede mejorar muchísimo su carácter, ser más abiertos, en fin, o sea, es una terapéutica el deporte también, ¿no? Muchas veces, al revés, del deporte o la actividad física a la persona, ¿no? Estáis de acuerdo con esto, ¿no? Sí. A ver, yo, ya que hemos entrado en el COVID, quería señalar una cosa. En la investigación que estamos llevando a cabo, con más de 2.800 deportistas de alto nivel, muchos de ellos olímpicos, una de las cosas que hemos encontrado ha sido la aceptación de las normas, incluso más alta en las chicas que en los chicos. Y, sobre todo, una noticia muy importante, porque el último artículo que vamos a publicar, que vamos a enviar el lunes, hemos puesto una última parte que se llama Lecciones para el futuro, porque hoy día, con los repotes, ya sabemos que se están confinando zonas más locales, incluso zonas grandes, y que esto puede volver a pasar. Una de ellas es que el entrenamiento físico, no solo ya para la competición, sino la actividad física durante el confinamiento, es un muy buen modulador de las emociones negativas. Es decir, aquellos deportistas que se han mantenido entrenando durante más horas a la semana, algunos de ellos hasta 20 horas a la semana, por ejemplo, Remeros de la Selección Española de Remo, de la cual yo soy el psicólogo, han presentado menos emociones negativas que aquellos deportistas de otros deportes que han entrenado bastante menos. Cuando en la población general, lo que se ha notado en algunas investigaciones que se han dirigido también, en la Pablo de Olavide, por Marta García Tascón, la población general ha hecho menos deporte, efectivamente, que cuando podía salir a la calle. Tiene sentido. Yo creo que una de las cosas que promovéis con este programa, y he visto ya varios y en algunos ya he participado, la gran elección que podemos aprender aquí con respecto al aspecto psicológico y el aspecto de la actividad física es que la actividad física salva a personas, ayuda a las personas a enfrentarse mejor al estrés, a la tensión, a la ansiedad, a los aspectos negativos, y ha mantenido una de las cosas que hemos medido, el efecto del vigor, es decir, sentirse fuerte, que era tan fuerte en chicas como en chicos. Y luego, la creatividad. Esto es una de las cosas que más me ha asombrado. Si alguien se mete en internet a buscar qué han hecho muchos deportistas durante el confinamiento, podéis ver a Blanca Manchón, nuestra campeona del mundo de urban surfing, entrenando en una piscina, sus padres tienen una piscina, en dientos bajos. Y le decía, Blanca, yo trabajé con ellos como psicólogo, y Blanca, viento flojo, viento... Sí, vamos a aprovechar. Las chicas de Barcelona, de San Cugat, de Sincro, han entrenado las rutinas a través de internet, es decir, con varios monitores. Yo creo que de todas las situaciones malas, y yo como antes se lo señalaba, que soy licenciado en Historia, en esta pandemia hemos actuado como en la peste Antonina, y en la Edad Media, y en el siglo XVIII, confinándonos, metiéndonos en casa, y metiéndonos la pata en lo mismo, que es salir a la calle en grupo, o utilizar las vías romanas para movernos de una ciudad a otra, y así lo que iban es contaminando el imperio. Las ciudades que tienen más transporte, más aeropuertos, y más eso, al principio, son las que peor lo han pasado. Bueno, esto dará para otro programa. Estamos aquí por otra cosa. Dará para otro programa, porque fíjate, el tiempo se nos ha echado encima, tenemos más cuestiones, pero eso nos da la excusa perfecta para decirle a José Carlos Jaénes y a Alejo García Naveira que volvemos a llamarles en dos o tres programas. ¿Os parece? Sí. Y muchísimas gracias por lo que hemos aprendido. Un abrazo, doctores. Un abrazo, amigos. A seguir pasándolo bien. Muchísimas gracias. Que son las 8 y 38 minutos. Un gran abrazo. Y yo no he querido decirles a los doctores, que ahora el doctor Villalón nos está escuchando, tenemos aquí en el estudio, aún no lo hemos visto, pero está aquí desde el minuto uno, a un life coach, un coach de la vida. Se llama Rubén Gómez. Pero yo voy a empezar... Buenas tardes, Rubén. Por supuesto, bienvenido. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por acompañarnos. Rubén es portugués. Exacto. Lleva unos años en Cataluña y habla el catalán perfecto. Perfecto. O sea, con un acento de la Sardaña. Perfecto. No, no, voy a hacer el perfecto. Pero se está preparando para correr, doctor Vergés, 60 kilómetros. Sí, sí. Este hombre al que están viendo ustedes en pantalla se está preparando para correr. Barcelona-Manresa y todavía le sobra. Barcelona-Manresa son 50 y me parece que puede ir hasta San Pedro. Es maratón y media, ¿no? Prácticamente. Sí. Claro, 42 más 18, 60. O sea, casi, casi, casi maratón y media. 42 ya he hecho, entonces tengo que ir un poquito más ahí. ¿Eso es por una promesa, es por una penitencia o por querer llevar el cuerpo al máximo? Esto es porque, pues yo, por ejemplo, me gusta mucho el deporte, pero por la parte mental, ¿no? Hace ya unos cinco años que he dejado de hacer deporte por la parte física, ¿no? De parecer bien o así, sino que por la parte mental de... Bueno, creo que por haber crecido en un entorno de muchos problemas, de mucha resistencia, de tener que buscarme la vida, creo que tengo un punto que me gusta sufrir, ¿no? Porque creo que a partir de ahí, pues, puedo crecer mucho. ¿Te sentías reflejado en lo que se decía ahora, que el deporte ayuda a mucha gente a reconducir su vida? Totalmente. Lo que ha dicho José Carlos... Si tuviera aquí una libreta, hubiera apuntado unos puntos claves que he escuchado. No, y muchos jóvenes le ha ayudado a acabar una carrera o unos estudios, porque decían, oye, si no estudias, no te ponemos de titular el domingo. Y el chaval por jugar el domingo, ponía codos y empezaba a estudiar. Sí, 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 sí. Y yo he estado ahora, estoy justo acabando, he estado este año estudiando psicología del deporte en Barcelona Universitas, ¿vale? Y ha sido interesante porque he estado escuchando todos los conceptos y me estaba resonando y tú estabas haciendo preguntas y yo estaba como sabiendo las respuestas, ¿sabes? Estabas ahí conteniéndote. Un poco. Y esa parte del estudiante atleta, pues es una parte muy sensible, que muchos atletas pues tienen dificultad y ahí el psicólogo y el coach tienen un impacto muy grande. Para acabar a tu pregunta de los 60 kilómetros, hace ya tiempo que quiero hacer largas distancias, porque realmente lo que me motiva a mí son largas distancias, no son sprints de 100, pero me gusta ser una persona completa, que si salimos a hacer un sprint de 100 lo hago también, ¿no? Pero es esa larga distancia que es llevar mi cuerpo... Al límite. Al límite y es ahí que empezamos a trabajar la cabeza. O sea, igual al kilómetro 40 ya no trabajan las piernas, sino que es la parte mental que entra. Y es aquí pues que empezamos a quebrar barreras, que empezamos realmente a conocernos quiénes somos, ¿no? Estaban hablando que el hacer deporte pues es bueno para... para el estrés, para las emociones negativas, ha dicho el doctor José Carlos, ¿no? Sí, o sea, y el otro día he escuchado que a cada minuto así las personas se quejan de 11 veces. Ah, sí. ¿Vale? Entonces, si tú sales a correr 20 kilómetros, ¿vale? Porque para, no sé, para quien no está acostumbrado a correr, igual 20 kilómetros pues es mucho, pues igual puede estar 3 horas, ¿no? Esas 3 horas, ¿tú crees que después de esas 3 horas te vas a estar quejando? Sí, te vas a estar quejando del dolor que tienes en todo el cuerpo. Pero tienes como ese tiempo de purificar tu cuerpo y tu cabeza, ¿sabes? Tienes tiempo de todo, de acordar... No, pero lo que te refieres es que una vez tú haces una... No, no, claro. Escucharse. Sí, para estos 20 kilómetros que te preparas y los haces, realmente te sientes mucho mejor, dijéramos, te relajas más... Las endorfinas a tope. Las endorfinas a tope. Sí, sí, es totalmente cierto, esto ya lo creo. Yo corro por montaña y sin música. ¿Y sin música? Sin música. Hay gente que corre con música, sí. Y de hecho un tema que no has salido antes con los doctores, en fin, y es la irritabilidad que ha habido, dijéramos, en determinados deportistas con el tema de la pandemia, es decir, de la misma forma que tú te sientes bien corriendo, te sientes mal si no corres. Porque entonces te rompe, dijéramos, tu ciclo y tu normalidad. Y entonces ha habido gente que ha sufrido, me refiero a no poder salir o no poder correr o no poder... Totalmente. Sí, sí. Doctor Berges, ¿no se encuentra usted extraño esta tarde? Sí, hombre, desde el primer minuto. Desde el minuto menos 20. Sí, hombre. Y es que la silla donde hoy está sentado Rubén, siempre está sentada Claudia Huertas. Oye, no tenemos nada contra ti, Rubén, estamos encantados. Eres un tío magnífico, muy divertido, muy elegante, muy educado, muy limpio. Pero claro, querida Claudia Huertas, buenas tardes. Hola. Hola, Claudia. Hola, ¿qué tal estás? Hoy por motivos profesionales, de agenda, no puede estar con nosotros físicamente, pero sí está ahí, está ahí guapísima como siempre. La verdad, si me está mal no estar aquí con vosotros, pero bueno, creo que mi sitio lo está ocupando como... Tengo un buen sustituto, por decirlo así. No, no, cuando he entrado al estudio he dicho, ¿dónde me siento? Digo, aquí que es donde se sienta Claudia. Porque creo que os conocéis. Sí, la verdad es que, bueno, me gusta, entre Rubén y yo lo decimos, a veces somos un poquito frikis. Y me encanta traer un friki como Rubén al programa, porque, como habéis dicho, no solo es co-nutritionista, es un tío curioso, es muy curioso, le gusta probarse el mismo. Y siempre estamos hablando de estrategias psicológicas, de cómo, de productividad, de escritura, de meditación. Así que creo que podemos abordar varios temas interesantes de cara a la práctica psicológica. Pero perdona, Claudia. O sea, deportista con la psicología de por medio, porque es súper importante. No solo para la gestión del dolor, que esto ya lo hemos hablado bastante, sino como qué es lo que te motiva, lo que te lleva a entrenar, lo que hace que no lo dejes. O que cuando lo dejas, te vuelvas a subir al carro. Porque el qué ya lo sabemos, pero nos falta ese cómo. Ese cómo pasamos de aquí a aquí. ¿No? Y aquí creo que Rubén tiene mucho a aportar. Pero a mí no me parece, perdona que te... No me pareciera para nada una persona friki, ¿eh? Rubén, vamos. Pues, ¿por qué no habéis hablado más de 10 minutos con él? No, no, no. Es muy sencillo, ¿eh? Me encantan. Yo soy una friki. Porque yo no he día de entreno. Y yo también soy un friki y hago cosas. Bueno, pues ya pues yo también debo ser un friki. Hombre, claro. Mira, hacemos un programa que se llama Wafi Sport. Somos una coña de frikis. Tenemos una fundación. Bienvenidos al friki programa. Claro. Mira, a Wafi también cuando me lo hicieron me decían, un poco friki usted, ¿no? Digo, sí, sí, muy friki, ¿no? O sea que... Viva los frikis, ¿eh? O sea que, de verdad. Yo no sé qué concepto tenemos cada uno de la palabra friki. Sí, bueno, no. Yo creo que todos tenemos el mismo concepto y lo sabemos bien, ¿no? Pero bueno, a veces es ser un poco friki. Bueno, yo no os quiero interrumpir, que es la sección de Claudia. Venga, Claudia, let's go. No, bueno, a mí me gustaría también hablar un poquito con Rubén de cuáles son sus herramientas, las que utiliza más, para fijar en sus objetivos y en los valores en los que se centra. Y luego, ¿cómo lo practica? En su día a día, pues, ¿qué utilizas para continuar con tus entrenos? ¿Cómo los combinas? ¿Cómo recuperas? Porque esto hemos hablado un poquito y nada, explícanos un poquito más y luego vamos debatiendo. Vale. Yo, bueno, primero hablo un poco de la parte más física. Perdón, al revés. De la parte más mental, ¿vale? O más espiritual también, porque a veces espiritualidad se puede confundir solo con la religión o eso, pero la espiritualidad es un poco la relación con nosotros mismos y eso, ¿no? Entonces, yo creo que para llegar al día de viernes, la semana que viene, de los 60 kilómetros, yo no he estado preparándome en los últimos cinco meses, sino que llevo años, ¿no? Porque, de hecho, es algo que yo creo que me hace estar preparado, es todo el trabajo mental, que he hecho que me permite ir más lejos. Entonces, a nivel de los objetivos, yo creo que es muy importante saber para qué hacemos las cosas, ¿no? Yo, normalmente, cuando defino objetivos, sea a nivel anual, mensual o semanal, ¿para qué estoy haciendo? Esto, ¿no? Esta cosa que estoy haciendo me está llevando hacia el camino que yo quiero seguir o hacia el punto que yo quiero llegar, pero antes de eso hay que definir un punto y un camino, ¿no? Igual, si no tienes el punto definido, tampoco pasa nada, pero que sepas que estás en el camino cierto, que luego puedes tener desvíos. Claro, es importante que el valor esté ahí, ¿no? O sea, el objetivo es una cosa que tú llegas en un momento dado y lo... Bueno, vale, pum, he llegado, he hecho una maratón o he hecho 60 kilómetros, pero tienes que tener muy claro el para qué lo haces, con qué valor conectas, porque si no, lo vas a acabar dejando. Exacto. O sea, definir esas razones de para qué y el por qué, ¿vale? Que son dos cosas un poco diferentes, aunque parecen casi las mismas. Definiendo eso y luego, o sea, definir el propósito muy grande, ¿vale? Yo tengo, pues, un objetivo muy grande. Si pienso en ese objetivo, me da miedo. Y me da miedo, igual no salgo a correr, ¿vale? Pero entonces, si yo bajo un nivel, ¿qué necesito hacer, pues, este mes para que esté más cerca de ese objetivo grande? Poquito a poquito, ¿no? Vale, ese mes. Pero igual ese mes aún me asusta. Vale, esta semana, ¿qué necesito hacer? Hoy. Hoy, ¿qué necesito hacer hoy para estar un pasito más cerca? Entonces, cuando la alarma toca por la mañana y yo pienso, tengo sueño, quiero estar en la cama. Si tengo lo otro muy anclado, si tengo... No, hoy voy a salir a entrenar. Me da igual si está lloviendo o no. Voy a salir a entrenar porque sé que el día de hoy, el paso de hoy, importa. Y entonces, una cosa que yo creo que es más importante y me está ayudando mucho, yo de hecho ahora creo que necesito esforzarme para pensar mientras estoy corriendo. Porque voy muy presente, pero voy casi como si fuera en un estado de trans corriendo. Enfocado en la tarea, como estaba diciendo el doctor José Carlos, que es realmente lo que los atletas necesitan desarrollar. Es enfocarlo en el momento, lo que tengo que hacer ahora, este paso, ¿no? Entonces, si definimos los objetivos grandes, ok, más o menos la visión quiere llegar, pero luego vamos al nivel más bajo, entonces eso nos ayuda realmente a tener la disciplina. Porque mucha gente se confunde que no tengo fuerza de voluntad, no tengo tu disciplina, no tengo esto, ¿no? Y te ponen etiquetas porque, bueno, porque ellos igual piensan que no pueden. Pero no es así. Realmente, para tener más disciplina, hay que practicarlo cada día, ¿no? Y a veces hay que hacer cosas, pues, que no te gustan, ¿no? Ducharte de agua fría, por ejemplo. Es una práctica que yo llevo de forma constante. Ahora no lo hago a diario, ¿vale? Pero lo llevé... Se afríginó, pero me soco un poco. Te voy aproximando. A mí me ha dicho que le gustaba sufrir, ¿eh? Te has acostumbrado un poquito, Rubén, a sufrir. Exacto, sí. Porque aquí incorporamos ya el estuicismo, ¿vale? Que entra un poco en esta parte. Y entonces, si trabajamos un poco, si hackeamos un poco nuestro cuerpo también en ese sentido de saber qué es lo que yo tengo que hacer hoy para llegar a mis objetivos, entonces yo cuando tenga cualquier cosa, cuando yo empecé a crear excusas, yo ya sé que es... Porque nuestro cerebro es perezoso, quiere estar quieto. Entonces yo aquí tengo que entrar en la fase de... Dicen que un hábito se crea con la repetición. Y con 21 días se crea un hábito. Sí. Con 21 días realmente creas las conexiones. No... O sea, si te levantas... No, no, el hábito cuesta, cuesta más. O sea, yo siempre lo digo. Oye, 21 días levantándote a las 6 de la mañana ya se convierte en un hábito. Bueno, pruébalo. Pruébalo. No, no, no. Yo he hecho dieta durante 21 días y luego no... Yo me apunto al hábito de acostarme a las 3 de la mañana. No, pero lo que dice Rubén es algo muy interesante que en psicología... Yo no soy psicóloga, pero un poco friki sí que soy. Y es esta parte de la difusión cognitiva, que es como la palabreja técnica y sofisticada para decir que nos fusionamos con nuestros pensamientos. Y al final les damos ese poder a las excusas, porque las excusas... Oye, no somos tontos. O sea, no vamos a hacer caso a una cosa que sea completamente ilógica. Pero le vamos a dar un poder razonable a esas excusas porque, oye, tiene una lógica. No voy a ir a entrenar porque... Oye, estoy cansada y me prefiero cuidar y mañana hacerlo mejor. Esto es... Conversación blanda. Es solamente una voz razonable, pero no deja de serlo. Entonces, este primer paso de separarnos de nuestra mente, ya sea, por ejemplo, con diarios de deportivos, que varios psicólogos lo utilizan, porque el hecho de escribir una palabra ya pone distancia inmediatamente entre tú y lo que te está pasando por la cabeza. Entonces ya puedes empezar a operar mejor con ello y a definir mejor cuáles son tus valores y no esas excusas que te están frenando. ¿No? Porque entonces esto también lo aplicas tú, Rubén, en tu día a día o en tus métodos para no sabotearte, que nos saboteamos con mucha frecuencia. Sí, yo diario deportivo es así tan específico, ¿no? Pero sí que normalmente escribo en un diario, que no es igual la idea de diario que se puede tener, ¿no? Desde niño o así. Pero sí que me gusta escribir, pues, la intención que pongo por el día, la emoción que siento, las cosas que estoy haciendo mal y cómo puedo mejorarlas, por ejemplo. ¿Qué estamos viendo en pantalla, Rubén? ¿Qué es eso? Pues son algunas fotos de cosas que hago. Aquí justo en la del medio estoy explicando, pues, cómo hacer una revisión del mes, que aquí, pues, podemos hacernos preguntas de qué cosas estoy orgulloso este mes, dónde he fallado, qué puedo hacer de diferente. En la izquierda estás meditando. Exacto. Es un hábito diario que tengo también. ¿Meditas todos los días? Sí, desde hace seis años. Bueno, desde hace seis años, si medito todos los días, algún día he fallado. Ahora me lo han cambiado, pero en el de la derecha había un plato de comida, que es que cocinas también. Sí, me encanta. Me encanta la cocina. Sí, soy muy apasionada, la verdad. ¿Pero es comida vegetariana, vegana? No, no. A mí me ha dicho que es coach de todo. Es life coach, coach de la vida. De todo, no. Bueno, pero que puedes ayudar a la gente, sea cual sea su meta, sea deportiva, sea culinaria, sea de estudios, profesional de trabajo, ¿no? Sí, porque a nivel de las diferentes áreas de la vida que contribuyen para nuestro bienestar, pues, desde hace nueve años, que me dedico mucho a mejorar, pues, todos esos componentes en mi vida. Y entonces... ¿Qué pinces de Kilian Jornet? Pues, es un crack, obviamente. Sí, sí, pero creo que es una persona que igual a nivel, a nivel de psicológico, igual no necesita, pues, tanta cosa porque es algo, es una persona muy natural, que ha nacido en ese ambiente, es como que se fusiona con la montaña, en la forma como él sube las montañas bajas, es una persona que está muy, se ve muy natural, ¿no? O sea, uno para bajar una montaña, como tiene que bajar, hay mucha técnica y todo eso, y él ya está demasiado puesto, entonces... Digo eso porque ya lo... No es una cámara, ¿no? Kilian, al final... Ya lo ha alcanzado todo, y tantas veces, que ahora está corriendo los 10.000 metros. Ha cambiado, ahora se ha puesto al asfalto. No, fue a hacer una prueba de asfalto para... Que no le funcionó muy bien, lógicamente, porque lo suyo es la montaña, es decir... Pero ni estaba cansado, al final. Hizo una entrevista justo al momento de acabarla. Le faltaban 90 kilómetros para cansarse de... Oye, y a mí... Perdona, me ha llamado mucho la atención de tú también haciendo meditación y mis respetos, porque yo intento meditar cada día, he hecho algún retiro, y me cuesta horrores, yo... Me cuesta muchísimo, pero cómo... O sea, también hay un... Me gusta que salga esto en alguien deportista como tú, porque nos puedes explicar un poquito cómo lo aplicas a tu práctica deportiva y qué es meditar, porque desmintamos de una vez qué es eso de dejar la mente en blanco, porque no se puede dejar la mente en blanco, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? Exacto. ¿Cómo es un poquito la técnica? Gracias, Claudia. Pues yo creo que de los primeros errores de las personas que intentan meditar es juzgarse. Es decir, es que yo no puedo, es que pienso mucho, pero es que eso es normal, porque nuestra mente, pues piensa, es lo normal, ¿no? Entonces, no se trata de parar los pensamientos, no se trata de tener la mente en blanco, se trata de que estés quieto, quieta, sin distracciones y que te des ese momento para ti. Y que lo único que tienes que empezar a hacer es enfocarte en tus respiraciones. Y puedes contarlas. Simplemente de uno a diez y ya está. Y si te viene un pensamiento, lo dejas ahí. Y así ya se irá. Y has perdido el número, pues vuelves al uno. Entonces, hay que imaginar cómo, pues, esta visión del cielo, ¿vale? Con los nubes pasando y el pensamiento puede ser un avión. Pues el avión viene, es que el pensamiento, si lo cogemos, si tenemos apego, si lo cogemos, pues ahí empieza a hacer cosas con nuestra mente, pero si lo dejamos pasar, ya está, es un pensamiento. Van viajando. Lo que piensan ser observador, ¿no? De tu mente. Exacto. observar, dejar que pase. Ser consciente de que es un pensamiento. ¿Cuántas veces no nos hemos pensado en hacer algo malo? Algo malo, igual que hemos pensado porque me viene esta cabeza y a veces me sentimos mal, pero no, es un pensamiento, los pensamientos vienen. Entonces, no hay que juzgarlos. Y para la meditación, pues se trata de eso. No hay que juzgar nunca si estoy meditando bien o mal porque no hay meditar bien ni mal, ¿no? Y con la práctica, y eso es lo que digo, pues empieza con, ni que sea, dos minutos, lo que sea, pero empieza pequeño y eso es una de las cosas que yo digo para, para formar hábitos y todo eso. No te pongas hábitos grandes, no empieces a hacer todo a la vez. Un paso pequeño. Pues quieres salir a correr, sale a correr cinco minutos. ¿Quereres poder? Totalmente. ¿Quereres poder? Nos quedan dos minutos, Claudia, todo tuyo. Nada, bueno, yo, yo os quería hablar muy rapidito de relacionado con, bueno, con la temática de hoy y con lo que ha dicho el doctor, también Alejo, que decía, cuando alguien, cuando un deportista mío se enroca en las emociones, yo lo llevo a centrarse en la tarea, ¿no? Y eso al final es también otra técnica, otra técnica muy fácil que creo que a los oyentes o espectadores después de ir bien para no hacer estas grandes sesiones de meditación, que es lo que se llama el body scan, que es nada más y nada menos que escanear tu cuerpo, empezar de cabeza y a los pies, ir bajando lentamente y sin juzgar, como comentaba Rubén, ir analizando la sensación en sí, porque tal vez yo estoy enfadado, pero lo que tengo son los hombros tensos y el ceño fruncido, pues, lo analizo sin juzgarme, no intento cambiarlo. Y eso, ya sea para un entreno, para una competición, para cualquier tipo de momento en la práctica deportiva, las agujetas de después que hablábamos la semana pasada, pues, toda esta técnica que es realmente muy tonta, nos puede servir y un buen momento para hacerla y para empezar a incluirla es antes de, estirados en la cama, justo antes de dormir. Así que os invito a todos a probarlo y a ver cómo os funciona. Oye, interesante, doctor Verdez. Sí. Interesante. Esto que ha dicho Claudio tiene toda la razón y es un ejercicio, muchas veces lo he hecho y lo recomiendo a nivel neurológico. Ya os lo explicaré otro día. Sí, sí. Estamos ya, que no tenemos más tiempo. Ya, 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 ya nos está diciendo adiós, adiós, que nos vamos. Rubén, ¿mentras otro día? Sin problema. Sí, sí, sí. Nos ha encantado. Vendré corriendo. Nos ha encantado. Nos ha encantado. Un abrazo, Rubén. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Beso, Claudia. Hasta la semana que viene. Adiós. Un beso, Claudia. Gracias, doctor. Gracias, J.C. Gracias, Eduard Cecilia. Gracias, Aleix Alari. Les habló Ricardo Aparicio. Cuídense mucho. El lunes volveremos con Oafi Radio. Buenas noches. Hasta aquí, Oafi Sport. Oafi Sport. Oafi Sport. Gracias.